Vamos por partes, que el pollo me está untando bien, ¿eh? El pollo me mata, vicio, lo tanqueas tú o me muero. ¡Ah! 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 ¡El pollo, el pollo, el pollo! ¡Ah! Hola, muy buenas a todos. ¡Wabbo Time! Y aquí estamos en este vídeo del juego que se llama Feel the Snow, Siente la Nieve. En el que, bueno, estoy jugando en cooperativo con el señor Lombard. Somos dos personajitos que somos como dos muñecos de nieve. El juego tiene algo de historia, pero vais a ver que aquí no nos centramos demasiado en la historia y cómo ir avanzando las misiones que tienes, sino simplemente en aprender cómo funcionan las cosas, en craftear algunas cosas. Nos hacemos una casita, vemos cómo funciona en general el juego y la supervivencia. El personaje lo puedes ir subiendo de level, ciertas habilidades de ataque, defensa o incluso habilidades especiales a la hora de atacar o hacer incluso hechizos mágicos. El juego la verdad es que tiene bastante buena pinta, pero bueno, vais a ver aquí nuestros primeros inicios en este juego. ¡Empecemos! Pues habrá que venir aquí a saludar, pero no sé entrar. Te va a sorprender. ¡Ah, con la E! ¡Ajá! Pues ahora, hay que hablarle. ¿Ves tú el comentario? ¿Qué quieres decirme? ¡Venga, tú eres el viejo! Se lo dije, les advertí a todo el mundo que estaban volviendo. Negros, retorcidas criaturas de la noche. Ya las había visto antes. ¡Pero nadie me escuchó! ¡Me llamaron viejo! ¡Me llamaron loco! Y entonces pasó. Me desperté con un horrible sonido. Los muros temblaban y todo estaba cayendo. Te dejamos llenar. ¿Las criaturas? Sí, negras como la mierda. Como algo que nunca has visto. Como lo que nunca has visto. Con los ojos que podían atravesar tu alma. Los ciudadanos han soñado con ellos en su sueño, obviamente. Pero este sueño era realidad. ¡Pesadillas! Como se llamaron más tarde. He aprendido una cosa y debéis escuchar. Tienes prepararte para la noche. Es cuando vienen. No es seguro. Vale, de noche vienen. Ya, pues podría haberlo dicho como un ratito antes. En plan, yo que sé. Lo primero. Antes de que sean las 4 de la tarde ya. Sí, sí. Es que es tardecito. Aquí tenemos el jornal. Preparate para la noche. Y en el mapa nos vemos. Tú eres una carita ahí feliz. ¿En el mapa? Yo es que no veo el mapa. ¿Dónde está el mapa? En la M. Dale a la M. A ver, voy a coger un palo y voy a intentar tirártelo. Sí, alrededor de las luces, ¿no? Pero... ¡Eh, eh, eh! ¡Mire! ¡No, no, 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 no! No puedo parar de moverme. Estamos igual. Me falta solo un tuit. ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Buenas! ¡Qué haréis más! ¡Qué haréis más! Ah, con el SID corres un poco. Con el SID corres un poco. Joder, un poco. Corres la hostia. Maldito enano de los cojones. ¡Eh! Ven, ven donde estoy. Hay un señor con un... Hay un señor que parece que nos puede defender. Vente hacia arriba. A mi izquierda. Dice, soy Javwar, el poderoso héroe de esta tierra. Acuérdate de mi nombre. Porque será legendario. ¡Eh, mechó, mechó! ¿Qué ha pasado? ¡Mechó! No lo sé. Ah, no te preocupes. Dice, ya me enteraré de este misterio por mí mismo. Mejor encuentra un... O sea, un tío que haga crónicas para que escriba lo que yo haga. ¡Hijo de puta! Pero ayúdanos. ¡No ha hecho nada! ¡Ay, mío no ha hecho yo! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ven, 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 ven. Hemos mejorado. ¡Mátalo! ¿Qué pasa, qué pasa? Toma. ¿Y ahora quién manda? ¿Y ahora quién manda? ¿Y ahora quién manda? ¿Y con el hacha no le puedo pegar? No, solo te tienes que hacer un palo de mierda. Pero mira, 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 mira. Como un... ¡Oh, Dios! ¿Qué explota eso? ¿Ha dejado una nota? Ha dado un papelito. Dice, la nota pone, las cosas están yendo como en el plan, pero la bruja lo ve todo. Encontradla y matadla. Parece ser que tenemos que encontrar a la bruja para que no la mate. ¿Le puedo pegar a este? Tenemos una interrogación aquí. ¡Hostia, le puedo pegar a esto de aquí! ¡Ah! ¡Hostia, dice que me ha pegado! ¡Se ha hecho...! ¡Ahora me odia! Le he pegado y me odia. ¡Anda! ¿Te ayudo? ¡Adiós! ¡Ah, es una receta de crafteo! ¡La espada de madera puedo hacer ahora! ¡Oh, qué dices! Con tres troncos. Con un palo y tres troncos. Pues te hago una espada de estas, ¿no? Pues sí, sí, sí. Yo tengo en... No me lo puedes tirar para que yo también lo haga ahora. ¿Le enchufamos al pollo gigante a ver qué suelta? Dale, duro. ¡Adiós! ¡Anda! ¡Vamos por partes! Que el pollo me está untando bien, ¿eh? El pollo me mata, avicio. Lo tanqueas tú o me muero. ¡Ah! 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 ¡El pollo, el pollo, el pollo! ¡Ah! 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 ¡Que sabe que soy el débil! ¿El débil soy yo? No. No, no, no. ¡Hostia, el bostro de nieve ese ni lo toques! ¡Ni se te ocurra! Estoy muy... Yo estoy muy... Me falta... ¡Oh! He muerto. Me voy a decir, tengo poca vida. He muerto. ¡Repound! Sí. Salgo con el abuelo. Por cierto, tendréis que construir una casa o algo para refugiarnos, ¿no? Hacernos ahí... Con un tronito de amor. Yo de momento estoy cogiendo hierbas para no morirme de hambre. Que hay por aquí. Las estoy comiendo totas. ¡Hola, señor! A cinco segundos le puedes dar al espacio y pegas un dash ahí del horror, que está bastante bien. No, todavía no me deja construir aquí. Porque no será nuestra casa. ¿Si lo matamos? Me circula, señor. Vale, dice que hay que traerle moco de las gotas de agua esa. Yo tengo... Necesita diez unidades de moco y yo tengo una. Yo tengo tres. Vale, le voy a hacer las doce ya, ¿eh? Y si nos metemos en la casa del señor, a ver qué pasa. Yo lo veo. Anda, mira, aquí hay cosas de estas. De las que recuperas vida. Han aparecido aquí. A ver... Eh... ¡Te pago la paliza de tu vida! Sí. Vale, vale, ahí te veo duro, te veo duro. Está el megabicho ese gigante, pero paso. Anda, mira a ver si es el Budenshield, que ya lo tengo. Estoy dando vueltas aquí a la casa, mientras me aguantas la estamina. No, dos bichos ya. Bueno, no se hace de día, de día. Ha hecho de día. Mira, otro moquito. Ya llevo siete mocos. Eh, pues toma, te doy yo, tengo dos. Y le haces tú la quest. Falta uno todavía. Estamos aquí al lado. A ver qué te da. ¡Bien hecho! Gracias por ayudarme. ¿El aceite es de buena calidad el aceite? ¿El combustible es aceite? Sí, lo que sí. Las gotas son de aceite, en teoría. A ver, no. Si no fuera por ti, creo que hubiera muerto. También tengo una sorpresa para ti. A ver. A ver, con esto serás capaz de elegir el juguete que necesitas para futuras aventuras. A ver. Y también toma este juguete de madera que lo he hecho yo mismo. Anda. Ah, mira. Vale, sí. He cogido un... ¿Eh? Sí, nos ha dado a los dos. Sí. A mí me ha dado como un oso de peluche y un armario para juguetes. O sea, algo total y absolutamente inútil. Vaya. Bueno, cuando tengamos una casa... ¿Puedo matar al abuelo? ¡Te mato, abuelo! No, no se puede. ¡Halo! Aquí es donde tenemos el suelo. ¡Te reviento! Ah, espera, no. ¡Te reviento! Claro. Vale, ¿y ahora qué? ¡Hostia, qué susto mierda! Y ahora en craftear me imagino que ya nos dejará hacer el resto de cosas. Wooden Sword. A ver, Wooden Armor me parece muy bien. Ah, me falta un palo. Bueno, un palo puedo hacer. ¿Dónde están? Wooden Stick. ¡Create! ¡Create! Ya verás, ahora cuando estemos todo over, vamos a irle a decir dos cosas al pollo ese que abusó de nosotros cuando éramos pequeños. Vamos a decirle. ¿Te acuerdas de nosotros, eh? ¿Te acuerdas que nos picabas? Y también es verdad que empezamos nosotros creyendo que éramos más fuertes que tú, pero ese no es el tema. A ver, Wooden Armor. ¿Pero el Wooden Stick? ¿De dónde lo has sacado? No tengo Wooden Stick. ¡Ah, no! Que se crea. Vale, era el primer arma. Vale, vale, vale. El primer arma. Y ahora esto, Wooden Armor. Ah, vale, me lo pongo. Ah, vale. Ah, pero no se ve. Ya, es lo que están diciendo aquí, que es una pena que no se vea. Defensa más 10. Vale. Vale. Vale, somos los puticos ambas. Madre. Ahí está. Esta espada es otra cosa. ¿Supervivencia? Pues sí. Es tipo eso. Es como el Don't Star's Children. No, no, no. Nos sirve de muro. El esto, porque la pared se pone por este lado de aquí. Ahí va. Y esto no se... Vaya. Bueno, no sirve. No, no, porque luego aquí no podremos. Aquí nos bloqueará. Vale, tengo saplings, o sea, tengo para plantar árboles. O sea, que luego tenemos que replantar la zona. Sí. Ahí también. Ah, y una pala. Si hiciésemos una pala, a ver. A lo mejor sirve para... Espérate, que estoy haciendo muros aquí. Para los montones de nieve. 13 muracos tenemos ya. Con la pala de sentierro nieve. ¿Y sabes qué me da? Para fliparlo. Nieve. ¿Y aquí por qué no puedo...? No, en serio. ¿Cómo he hecho los muros estos que ahora no sé...? No. Ahí vos. Estoy haciendo una puta mierda, eh. Es una carada gigantesca, eh. No sé. Ah, no, no, no. Pero no se puede pasar por aquí. Entrará. Igual entra frío luego. Ah, pero a lo mejor podemos disparar flechas o alguna movida así. Igual es una ultra estrategia. Sí, puede ser. Tiene 12 posiciones los muros, vicio. Hay esquinas. ¿Hay esquinas? Hay esquinas. Era muy fácil. Era fácil. Y hay, de hecho, hay hasta, por si quieres hacer columnas, puedes hacer también. Pues me parece que hay alguna forma de destruir muros mal hechos. Hostia, ¿podemos hacer un muro de árboles? Y dejar solo una entrada. Sería bastante guapo. Yo puedo pasar a través de los estos, no sirve de muro. Vale. Yo ahí planto unos cuantos abajo. Bueno, yo estoy plantando aquí, voy a hacer aquí la plantación de piruletas. Esto por lo menos queda bonito aquí. Quiero el 8. No me deja elegir el 8. Ah, sí. Ah, mira, que bien. Solo falta un muro aquí. Espera, ¿podemos craftear aquí esto? Creo que sí. Ya no, te lo he quitado. Espérate que te lo vuelvo a poner. Con el martillo se puede quitar. Pues quita el de aquí abajo y hago más muros estos. No, no, no. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. No, no entran. ¡Oh, no entran en las esquinas! ¡Losers! Viene un mal. A ver. No me he dejado ponerlo. Tengo que poner desde fuera. Ya me espero mañana. Es verdad. Este lo tengo que hacer desde fuera. Verja. ¡Oh, small health potion! A ver cómo se hace las... Ahí va, que vienen más. ¡Oh! Vale, el techo lo he puesto bien menos un trozo lo he puesto bien. Bueno. Ah, y además, ahora cuando entras en la casa ya no veo desde fuera. Se ve que quita la visibilidad o algo así. Es verdad. Y dentro se ve mejor. Ahora es una casa a casa. Es que arriba, el techo de que está en la esquina de arriba está puesto al revés. Y por cierto, hombre, Foretti me hostea con 30 viewers. Muchas gracias, Foretti, por el host. ¿Nos queda solo una esquina de esto? ¡Ay, que me muero de hambre! ¡Que me muero de hambre! ¡Ah, tienes comida! No, no, no. La verdad es que yo también estoy... ¡Ay, tengo aquí una! Estaba mirando el chat, macho, y me está empezando a morir de hambre. Voy a... Mira, no me... ¡Comida! Me voy a comer... Me voy a comer carne de pollo ahí cruda. ¡Ahí viene gente! No, no, ya se van, se van. Comida, comida. Yo estoy a dos. Yo estoy a dos. Estos son palos. Mira, esto es comida. Hemos... Hemos acabado con toda la comida de la zona demasiado rápido. Sí, tendríamos que plantar o hacer cosas por ahí. No, yo creo que se van en... Poniendo bien, pero que los puedes coger con la pala. A ver... Voy a intentar hacer eso. Sí, pues podríamos plantarnoslos todos al lado de casa. Hombre, por lo menos cachetra tenemos. Tenemos que ver cómo hacernos un huertecillo, algo que seguro que se puede. Sí, sí, sí. Yo creo que si vas con la pala recogiendo cosas... Luego la plantación te quieres. No hay ningún problema, ¿eh? Sí, sí. Solo tienes que ir con esto recogiendo cosas. Vale, yo siempre cruzando por el puente. Puedes pasar por encima del río porque está congelado, ¿sabes? Ah, qué bueno. Vale, aquí estoy plantando cosas de las de comida. ¡Venganza! Y voy a plantar... A ver, esto qué es. Esto no sé qué es, pero lo voy a plantar ahí. ¿Me he vuelto a pegar? Yo no sé ni qué es, macho. ¿Quieres que te ayude? Ah, me he cargado. De que morar de una manera horrible. Hoy está a punto de morir, pero... Ya, está la esquina entera. ¡Por fin! Bien. Qué bonito. También... Bueno, podemos hacernos algo. Yo tengo el... Bueno, sí, los dos tenemos el de este. Anda, anda, anda. Hay una movida que con seis de moco y una pala hacemos una cosa que se llama Garden Bed, que las cosas crecen el doble de rápido ahí. Ah, pues yo tengo seis de moco. Voy a hacerme una pala. Pues... Sí, hazte una pala. ¡Hostias! Claro, pero es que tú mira, tú. Claro, claro, claro. Pero mira que lo vas a entender. ¡Ah! ¡Oh, sí! Claro, es que podemos plantar nueve cosas ahí. Bueno, yo he gastado ya todas mis semillas en plantar ahí, pero me hago otra pala y traigo semillas en un momento. ¡Ah! El iconito de cuando comes de la comida, si estás a tope, te pone súper gordo. Cuanto más cerca esté de nuestra casa para cuando tengamos que huir y llorar, mejor. Venga, va. Lo acorralamos. ¡Venga, una, dos! ¡Vamos! ¡Ay, me estoy hinchando, hostias! Yo lo tanqueo. ¡Júntale! ¡Vamos, es tuyo! ¡Ah, está! ¡Oh, yeah! ¡Ah, cogelo tú! ¡Suelta lana! ¿Lana? ¡Son ovejas! ¡Son ovejas! ¡Se ha soltado lana! ¡Son ovejas! ¡Es una abeja muy enfadada! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Abeja ciclada, ahí! ¡Parece que las hormonan tanto que al final ya! Necesitamos tres y luego... ¡Vaya! ¿Parece que para hacer un suéter de lana? Necesitamos tres y una cosa que se llama loom para hacernos un suéter, sí. Que no se... Bueno, para hacernos en tela. Loom es un telar. Eso, un telar, sí. ¡Ah, podemos hacernos ventanas también! Sí, la verdad es que no nos hemos hecho. Siete, ocho a veces. ¡Oh! Me da el recipiente del telar. Ya tengo... Ya podemos hacer el telar. El recipiente. La receta. El Recipe. La receta. Mira, antes justo lo había dicho yo en un vídeo también de lo del Mediador Subicare Simulator. Yo cuando vi lo de Recipe pensaba que era Recipe. Pero es, aunque parezca mentira, es Recipe. Recipe. Y también tendrá su historia y cosas de esas, que eso ya veremos. Su historia que estamos sudando totalmente. ¡Han venido unos monstruos a matar! ¡Calla, somos héroes! ¡Calla, que me he hecho una casa con el... Yo he venido aquí a hacer casas. Y a matar ovejas. En teoría hay algo de una vieja que la quieren matar porque es la única que lo puede impedir y tal. Cuando lleguemos... No es que la hayas matado, que se ha muerto una de vieja. No te imaginas. Justo enfrente de la casa. ¿Qué dices? ¿Qué pasao? Que le he pegado a un cerdo demoníaco y de la madriguera ha salido el papacerdo. Ah, vaya. Y ahora con papacerdo no te has querido meter. Ice drill. Coño, el ice drill es fácil de hacer. Lo podríamos hacer. Va a matar al papacerdo. Espérate. Pero me parece si las skills, las de arriba, las de abajo son como pasivas y las de arriba son activas. Lo gasto todo un daño con espada. Ah, y luego también tienes de protección con el escudo. Claro. Ah, vale. Tenemos que hacer un cauldron. Y mira, con un pescado y un rábano hago pescado con salsa. Minecraft versión muñeco. Minecraft, sí. Yo creo que sí. Esto es el Street Fighter, pero con... Esto es el Street Fighter. Para el loom también necesitamos cuerda. Uno de carne. Eh, puedo hacer carne y marshmallows. Hago el gulag este con... La cama es para revivir. Cada cosa te dice un poco para que es. Ya está. Pues tengo... Mira, me voy a comer el gulag este porque la verdad es que tengo... ¡70 de hambre! Recupera. Madre. Espérate porque estoy a 5. Ya, me he puesto el supergordo de repente ahí. Pues eso conviene matar bichos que den carne porque eso te recupera montonaco. Tengo dos techos de sobra que no hace... Ah, tenemos el Toy Closet. Ponemos aquí el Toy Closet. Anda, es verdad. Anda, te da ataque más 5. El mío me da ataque más 5. Vale, son perks. Aquí son habilidades estas. Qué guapo. Ataque más 5. Quiero ver mi ataque ahora. Pero un momento, no se... Ah, vale, es que no los he aplicado. Estoy tan híbrido. Vale, hay que aplicarlos. ¿Cómo? ¿El qué? Las habilidades lo pones y luego apply. Vale, pues espérate porque no las había aplicado, ¿sabes? Las salvas y luego las puedes arrastrar y ponértelas. Entonces, espérate que ahora sí que haré más daño. Entonces, espérate. ¡Eh! Se nos llena el techo de nieve. ¿Qué dices? A ver. Es que está nevando bien. A ver la temperatura. Es verdad. Qué guay el techo lleno de nieve. Vamos a luchar contra los cerdos esos que decías. Vale. A ver si ahora que este día... Ya tengo el daño de la vida. Ahora estás over. Hostia, 20 de... Bueno, era por la espalda, pero bueno, creo que sí que le he hecho más daño de lo normal. Un momento, que me carga la... 26, 20, 24. Espérate que esto... Vamos con los troncos al abuelo este. Sí, 13, 12... Vale, hago como el doble de daño, ¿eh? ¡Cerdo, te reviento! Y ya más, se le pego la espalda. Espera que... Claro, ha venido el papá y me ha matado de una. Voy a ver qué necesito para la mesa química. Porque tengo una nueva... Bueno, wooden wall, cauldron, painting, wooden table, chest, fence... Pero de momento no parece como... Ah, de alquimia, mesa de alquimia. Esperate que con dos piedras la hago. Pues espérate, que la hago. En un momentico. Y a ver, ¿pero hay algo que te pida la mesa alquímica para craftear? No lo sé, pero ya la tenemos. Lo verás en breve, ¿no? No sé, sí, más, más. ¿Qué dices? Ya, pero en 70 ya el señor sale ahí... de buen año. Sí que es verdad que vamos a tener que ampliar la casa dentro de poco, ¿eh? Para la alquimia será para las pociones. Yo de momento puedo hacer flask. Ah, sí. Pero si puedes hacer flask, yo puedo hacer health potion. Ahora que lo dices. Lo que pasa es que flask... Necesito un flask. Necesito hielo. Para hacer el flask necesito hielo. Y el hielo es súper fácil. ¿Eh? Con la pala en los montones. Vale, vale, vale. O sea, si haces flask, yo puedo hacer un montón de esos. Pues puedo hacer... Te curan 40 de vida, tú. Y eso es lo que... Eso me va a salvar, eso me va a salvar. No, hielo tienes en... En casa, ¿eh? O sea, yo dejé bastante. Puedo hacer, puedo hacer. Yo voy a coger un poco más. Aquí hay un montón. Vale, los flask lo meto en el cofre, pues. Hostia, tenemos que ponernos una luz o algo aquí, ¿eh? ¿Me puedes ayudar con un señor? Es que estoy como plantando y no me deja parar de plantar. Y no puedo atacarle. Ah... ¡Arribito! ¡Gracias! Hostia, ¿qué dices, chaval? ¡Madre mía! ¡Qué pila de hostias! Con 8 de stone... Vale, pues 8 stone y hago un fireplace. Vale, creo que ya tengo para hacer el este. Vale, aquí otra pedida de estas. Vale, pues con esto hago la chimenea. Por lo menos que hay un poquito más de luz de noche. Bueno, voy a hacer el fireplace. Tienes las pociones en el este, no se te olvide. Bueno, estoy casi a tope de vida ahora, realmente no. Ah, lo que podría... Ah, no, necesitamos cuerda, macho. Esto sigo sin saber cómo se hace. Hostia, es un poco raro el fireplace o es cosa mía. Bueno, yo lo pongo ahí. ¡Pam! Hostia, chica, alumbra. Eso sí, está como mirando al otro lado, pero bueno, alumbra hacia todos lados. Nos matamos o no se unean. Bueno, estoy subiendo para arriba para encontrarlas. ¿Has cogido las pociones de vida para no morir de una manera horrible? Estoy casi a tope de vida. Ya, pero quiero decir, sabes que vas a una pelea y posiblemente ese estado cambie. Bueno, como quieras. Yo todo lo puedo. ¡Uy, Dios! ¡Qué pila de hostias! ¡Cuidado! ¡Morí! Me he quedado sin estamina. ¡Me he quedado sin estamina! ¡Ay, los pollos! Voy para allá. ¡Hala, pillo un huevo! Yo pillo otro. ¡Huevito! Yo pillo ya, bueno. ¿No podemos llevar el nido este? No, no se puede, no se puede. Lo he probado bien. No sé qué son los huevos esos. No me salen en el mapa. Ah, sí, aquí. Sí. Grosheg, si nos lo comemos, restaura 15 puntos de vida. Sí, pero si lo cocinas seguro que te da más. Vale, pues ahora sí. Bueno, entra y mira el nidito de amor que he preparado aquí. A ver. ¡Oh, hostia, tú! Esto estaba mucho mejor que antes, ¿eh? ¡Hambre! ¡Hambre! ¿Qué es esto de aquí? Eso es la mesa de alquimia. Ah, el caldero y esto es la mesa de alquimia, vale. Sí. Y esto es el fireplace que de noche se enciende. Y hasta aquí va a llegar este vídeo. Si queréis más, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos one more time. ¡Oh, yeah!